como siempre cuatro partidas tres partidas a ver que toca primero vamos a ver la ruleta y acá lo tenemos aquí disponible a ver que toca algún skin común alguna gema o peor aún alguna ficha inusual y se va a pasar a la ficha increíblemente se quedó inusual pero no me parece de las mejores así que vamos a darle rápido en esta ocasión pues vamos a estar yendo más rápido porque yo en parte pues mido esto a partir del tiempo que pues dura el vídeo no y pues siempre calculo tres partidas porque en este caso excepto nuestra primera pantalla voy cortando terminamos y en vez de esperar que lleguen todos pasamos directo a la siguiente a ver cuánto dura eso de momento hay que alcanzaba el rod el rodillo aquí supuestamente el ruco era irse por la barandilla y saltar en medio pero al final lo mejor es ir por el medio siempre me arriesgué a saltar ay qué pendejo no otra vez pero ya llegamos bueno ya estamos aquí así que cortamos en este bueno ya llegaron todos no hace falta pero vamos a cortarla la hora en la que escoge todo y vamos a la siguiente ok tocó esta en la parte del medio tenía el book de que te ibas para abajo pero hace poco lo actualizaron y corrigieron errores que se se habrán corregido de sí y quien no salió bien de milagro esta pasada golpeando y sin necesidad de la de los primeros que falta te hace y vamos a aplicar aplicar de los pros que saltan justo y no llegué acá habrá sido en mi cabeza y me entro primero que él me golpeó y todo y entré primero pero bueno vamos a la siguiente ok aquí el problema es que tenemos a uno que se resbala bueno uno que se barre y a una que golpea que es esa la geisha ahora que tiene el cuidado de dejarse de esos dos no sé no voy a hacer que uno se haya reservado también eso ahí está el perro también está volviendo que tener cuidado con el niño con el perro por imbécil y por andar barriéndose se cayó solo ha sido más imbécil en el rey son los dos los únicos de los que nos tenemos que cuidar ah no madre mía hay que te propone solo no no ah hija de puta desde allí o que a matar pero bueno el que me diga que son espíritu bien se mienta a sí mismo luego está porque me gusta pero pero en serio y dan las ganas ver eso es que tienes que pagar pues no ganar pagando yo y nos vuelve a tocar esta como primera he hecho voy a hacer un voy a hacer la prueba voy a sí sí voy a hacer la prueba voy a poner en este un post de que este es un pay to win a ver qué dice la gente porque claro que definimos nosotros en sí como un pay to win un juego que gastas mucho para ganar o simplemente un juego donde gastas dinero y ya está y va a salir de golpe resbalando sí pero bueno ese es el dilema no es que tengas que pagarse así a ganar este no es el caso tú puedes ganar sin pagar o pagar y tener una ventaja significativa independientemente del precio que sea muy costoso o no sea muy costoso el descaso este el pase es súper barato y aún aún y sin la oferta sin oferta de las gemas y tal es algo muy muy barato de conseguir ciertamente pero uno que no quiera pagarlo no tiene la misma ventaja en un juego que compitas contra gente que no paga nada y tal pero bueno que es el el debate que voy a hacer voy a hacer el post a ver qué me dice la gente mira no no es pay to win y paga pobre o algo así pero bueno ya iremos viendo eso ya les contaré los resultados de la prueba como que yo tengo no me quería tirar yo solo porque si era solo prometo que prometo que no lo estoy tirando ellos yo o sea saltaba una y se tiraba solo en esa parte no sé por qué el juego detectó que me estoy quejando es un método de pago y ya me está tirando ahí si fui yo ahí sí fui yo vamos a la siguiente esta ya cuenta como segunda partida pero vamos a ir por la tercera de una vez y madre mía el juego está escuchando que me estoy quejando mucho de él así que me está poniendo las pruebas que menos me gustan en el tronco me aburre bastante pero soy malísimo también es cierto pero las cosas como son esto aburre un poco super lento o sea no sé esta parte del tronco y una vez que te sabes el camino simplemente es ir por él y estás a no no hay sorpresa aquí pensar hoy por acá por acá ya estaría pensar sorpresa ninguna por favor se sabe a la siguiente madre mía repite el juego escuchó que me estoy dejando de él y me está poniendo las que no me gustan es de pura suerte de arte e inteligencia te quedas atrás y no por donde van todos ya le empiezas a dar y espera un poco hijo de puta por quedarme arriba no idiota al tema que daría del personaje eso no estás permitido 5 no así pero bueno llevamos apenas 9 minutos grabados más lo que estoy cortando que son apenas segundos vamos a darle una más no hay problema una más a seguir despotricando este juego puedo seguir subiéndolo y otra vez los troncos madre mía mucha gente pidiendo que quiten la del software que quiten las banderas yo pediría que quitarán esta esta y la de y la de me saldrá y la de las baldosas amarillas que tal cual es de suerte y de esperarte a que los que los valientes se pasen por delante repito dime que esto no es pecho y dime que él no tiene una ventaja por haber pagado así si la tiene porque claro es no solo desventajas a eso el hecho que los demás no paguen pues él no se ve afectado por eso y se dan cuenta en las partidas con 34 personas las cosas en eso al menos a mí de momento con los que me pareja quizás más adelante empareja con gente que todos usan eso no y ahí te digo bueno es más equilibrado es otra idea que yo había pensado en los que paguen los que tengan el samba el paz dorado que nos empareje todos juntos que todos tengan ese ese gesto de golpearse o agarrarse o agarrarse pero claro ahí créeme que más de uno diría no entonces yo ya no pago porque ya no tengo ventajas sobre otros así de claro es una colina en la que he decidido morir yo criticando eso no y me va a quedar más real muy cabrón no 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 digo el juego escucha mis quejas y se sabe que no puede estar para el gais yo le digo no puso algo en otro cual porque mi pc no no lo corre no jodas me queda el último madre mía bueno nos terminando de por aquí ya veremos en cuanto quedó probablemente en 10 minutos el vídeo final pero bueno le voy parando